¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, ya que la selección mexicana de béisbol se enfrenta a República Dominicana en los cuartos de final del clásico mundial de béisbol. Comenten aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o desde qué país es que ustedes apoyan a la selección de México. Cracks, antes de iniciar con este vídeo vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este vídeo si ustedes creen y confían en que la selección mexicana, la novena, vencerá a Puerto Rico, hará historia y avanzará hasta las cienfinales. Cracks, si ustedes no se quieren perder de este partidazo totalmente en vivo, suscríbanse a nuestro canal, suscríbanse pero ya a nuestro canal y es que como sabemos en algunas ciudades y en algunos países estos partidazos del mundial de béisbol no serán transmitidos y así que si tú no te lo quieres perder suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno amigos el clásico mundial de béisbol ya entró en sus instancias definitivas y en esta ocasión amigos hay una llave 100% latina y es que la selección de México se enfrenta a Puerto Rico en las semifinales del clásico mundial de béisbol. Así es cracks este partidazo se va a jugar el día de hoy viernesito 17 de marzo y dará inicio a las 5 de la tarde bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Amigos por un lado tenemos a la selección de México, la novena azteca como recordaremos busca llegar a las semifinales por primera vez en la historia y es por ello amigos la importancia de este partidazo. Así es amigos y es que las últimas dos ediciones cayeron en la fase de grupos y bueno el día de hoy amigos se abre esta oportunidad para llegar a las semifinales. Amigos México viene de vencer fácilmente a la selección de Canadá ganándoles 10 carreras a 3. Ahora la novena mexicana buscará hacer historia, vencer a Puerto Rico y conseguir el pase a las semifinales. Puerto Rico por su parte llega más o menos igual que México, viene de ganar 3 y de perder uno por lo que sin duda amigos será un partido bastante parejo y bueno. Y bueno amigos el duelazo entre la selección de México y Puerto Rico lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos este partidazo lo podrán seguir por el canal de Imagen TV que viene siendo el canal 3.1 y dará inicio a las 5 de la tarde hora de México, mientras que en Estados Unidos dará inicio un poco más temprano, dará inicio a las 3 de la tarde, como quiera son buenos horarios para que ustedes amigos no se lo pierdan. Cracks hemos llegado al final de este video, no olviden llenar este video de amor dejando su buen like y sin más que llegar nos vemos para un próximo video.